hola 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 ahí está un poquito más hola 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 muy bien señores como están un abrazo fuerte para todos buenas tardes doce del día treinta y dos minutos arranca la liga empresas perú en todo el escenario en todo el complejo arrancamos entonces el liga empresas perú gol hay un primer gol del número diez gol 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Acosta. Acosta. Gracias. 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 Gol de Cemex. 1 a 1. 1 a 1. 2. 3. 2. 5. 5. 5. 6. 5. 9. 1. Todas las canchas. se juega. La Liga Empresas. Gracias a Canchas Perú. Hay tiro de esquina. o lateral, el cobro la pelota al costado ahí lateral saca de fondo se viene el equipo de San Martín uno a uno el partido a costa este es el que metió el gol cuidado el arquero juega bien el 10 siga pasó, en uno en el centro el arquero siempre es bueno terminar las jugadas ahí van Peña quiere Mori nada dice el árbitro siga Ríos este es Ríos sigue Ríos Ríos buena Mori ahí está ay 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 pero de arriba Mori lucha Mori sigue Mori va Mori nada siga ganó Mori a costa a costa le hicieron falta a costa tiro libre tiro libre Peña frente a la pelota Peña chocó la barrera el árbitro dice que hay lateral pelota en el área ahora la tiene el arquero Ríos Peña ahí la tiene Peña ahora la tiene el otro Peña este es Mori Mori ah Mori bueno lateral mal control hay un lateral más un minuto de tiempo un minuto de tiempo un minuto de tiempo nada no 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 fest Pasó el tiempo Vamos señores Salim Femex lateral Vázquez Juan Gutiérrez el número 10 Ríos Siguió Meña se abrió demasiado Chalaca ahora ahí lateral Mori se ha terminado el primer tiempo cambio de cancha señores y vamos a jugar el segundo tiempo ya venimos música regresamos para el segundo tiempo por ahora está ganando no, por ahora empatan Martín Siemex ¡Gracias! 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 Lo hizo el Recuba, lo hizo. 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 Han descansado más de lo que juegan. Qué raro es este campeonato, ¿eh? Jueguen, hermano, ¿de qué descansan? Por Dios. Con el tío Mifling. Rápido. Listo. Ha empezado el segundo tiempo. Uno a uno. Ríos. Buena. Pégale, Ríos. Bueno lo de Ríos. Es bueno lo de Ríos, ¿ah? Acá hay un centro. Ríos. No. 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 Uno a uno. el rechazo de Ríos ahí está el balón, ahí está el balón ahí lateral uno a uno CEMEX y San Martín cuidado, corre peligro ahí lateral, señoras y señores falta y acá Inca Channel no cobró nada el árbitro Jimmy Santi un desastre Jimmy Santi como árbitro increíble el árbitro chin 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 pantalón golazo sale Ríos para el equipo de San Martín uno a uno se viene San Martín solo el remate tiro de esquina hay tiro de esquina señoras y señores le quedó corto Ríos el rechazo Ríos Peña el liga de presas ya arrancó con todo Acosta el arquero Ríos lo presionaron Ríos no hay nada no hay nada ahora se viene San Martín que cobró cobró falta tiro libre dale Cruz ahí está Cruz Cruz el remate de Cruz afuera saque de fondo le hicieron falta Ríos dice el árbitro ahí lateral aquí estamos en el liga de presas Mori se la quitaron hay tiro libre para San Martín uno a uno Ríos Ríos se equivoquen el servicio se apresuran hay indecisiones hay malos servicios se cae solito está borracho tiro libre increíble esto señores tiro libre uno a uno estamos en el liga de presas Vázquez va a rematar ahí está Vázquez el bote y la va a tener el arquero Ríos 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 afuera este es Cruz este es Cruz se comió todos los cruces Cruz Vázquez quería Ferré o Ferré primero Ríos no salió siga Ríos Peña lateral ya viene más partidos en el liga de presas Ríos Ríos gol gol de Ríos el que más buscaba el que más quería el que más intentaba dos a uno que y lo sacan a Ríos ah ya puta si lo sacaban a Ríos de verdad increíble ¿quién era el técnico? ahora Peña Peña Vicuña Ríos lateral va a sacar mesa mesa mira lo que es mesa por Dios tanto suplente para la puta ok ahí saca de fondo señores increíble lo de mesa eh ¿quién lo convocó a mesa? una basura cuidado Fernández ¿que lo sacaron a Ríos? que está cansado debe estar cansado Ríos Cruz Vázquez Vicuña 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 debió asegurar le hicieron falta la al tiro libre gol 3 a 1 gol de la San Martín le está ganando a CEMEX 1 a 3 y el arquero de San Martín le pedió que le amarren las zapatillas y más tarde después algo más ¿quién será? no sé, será el elegido 3 a 1 no, de verdad que Vázquez y Mesa es un desastre Vázquez Vázquez se la quitaron Fernández Fernández córner se viene el siguiente Vázquez y Mesa es un desastre el remate de Curico descendencia japonesa de Curico Cruz y ahora se viene San Martín Fernández Fernández afuera más está cerca el 4 a 1 que el 3 a 2 Vázquez Vázquez Cruz Curico Albán Buena Peña 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 primero el arquero Pide Vicuña que abusivo lateral ya viene Inche la mierda tal nombre con Otis el rechazo largo solo ah bueno baje de verdad lárgate está solo para meter el arco no Curico palo ay 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 oye 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 si crees en Dios pide que te recoja abusivazo Romero Curico no de verdad lo de Curico anda tu academia karate no juegas Curico saca de fondo saca de fondo increíble lo de Curico eh Peña y el solito sale Curico Gutiérrez Malásquez le hicieron ¿por qué no jugaba él si el 16 jugaba más o menos? Malásquez el 16 Malásquez golazo golazo upa córner ¿por qué no jugaba Malásquez? lateral el centro el arquero buena Gutiérrez ay Gutiérrez no mejor no digo ni mierda ahí lateral el saque horroroso el rechazo Gutiérrez cruz lateral solo que buena gol aquí está el arquero con las piernas ahí lateral o córner córner 3 a 1 afuera 3 a 1 se acaba el partido solo gol uy el arquero en la cancha 2 van a jugar Andes con panel shock y en la cancha 3 Bisanet PDF aquí van a jugar Otis con Escape ¿qué pasó? ¿qué pasó? son cuatro partidos la jornada de hoy Mori no de verdad sinceramente una basura pierna en alto shut down a ver ¿qué va a pasar aquí? a este si lo hace este si lo hace en cambio Curico Vázquez eso no este si lo hace este Cerrado lo hace ahí va 3 a 2 Malásquez 2 a 3 jueguen con jueguen con Malásquez yo sé lo que le digo ya toca y juega con Malásquez claro ya anda tú ahí va Malásquez epa falta tiro libre otra vez lo puede empatar lo puede empatar el 3 a 3 y increíble se la perdió el arquero quiere que le hagan todo deben amarrar la zapatilla ahora el calambre puta ya sirven a su menú también tiene la boca 2 a 3 presiona 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 arriba claro falta falta lateral se acabó 3 a 2 ganó San Martín creo que lo van al final bien que le hagan ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!